Bueno, lío en el banco agrícola con unos préstamos escandalosos, pero de una forma que evidencia la corrupción rampante que existe en esa institución, pero también nos hace entender que el PRM, sus atláteres, sus allegados son más de lo mismo, quizás peores porque son mediocres, sobre todo en la gestión del Estado, todavía peor. Por lo otro era un ladronazo, lo trabajaban mejor. Es duro decir esa maldita vaina, pero así es, señores. El tema del banco agrícola y esos préstamos escandalosos comenzó con nuestra amiga Priena Almonte, que desde hace varios meses, más de tres meses, en su programa Luces y Sombras, pues ella destapó estos préstamos para dirigentes, por ejemplo, como el mismo Chu Vásquez, todavía siendo ministro de Interior y Policía, donde tomó una cifra, y él y su hijo también, una cifra de unos, me parece que unos seis millones de pesos, para siembra de cocos, para siembra de cocos, y otros altos dirigentes, pues este tema ella lo empezó a destapar. Unos meses después ha tomado otro curso el caso, porque también el amigo José Martínez Brito ha hecho su aporte, sobre todo en temas como el senador Alexis Victoria Yev. Sí, Alexis Victoria Yev, que tan solo el domingo pasado estábamos reseñando que él, en el programa de Héctor Herrera Cabral, en De Agenda, él estaba diciendo, no, yo iré a visitar a funcionarios de este gobierno que se están manejando mal y que, por lo que él sugería, están en actos de corrupción y que se van a joder, que están haciendo lo mismo que los otros. Bueno, pues resulta que Victoria Yev y su oficina senatorial y casi toda su empleo de humanidad han cogido préstamos en el banco agrícola. Y según José Martínez Brito, pues no es solamente eso, es que toma préstamos esas personas allegadas a él y se le depositan a la cuenta del senador. ¿Usted está oyendo esa vaina? O sea, yo cojo un préstamo y se le depositan a la cuenta de José Maracayo. Eso es, eso es ilegal. Hacerle un favor al senador. Para que tenga movimiento en su cuenta. Sí, sí, exacto. Va a ayudarlo. Porque como el senador es pobre, no tiene cuarto, sobre todo Victoria Yev. Pues bueno, ahí está el tema, solamente con Victoria Yev. Pero también el asunto se amplía. Va con la gobernadora de Monteplata, que vamos a buscar el nombre por ahí, Maracayo. Si tú puedes... ¿Puerto Plata o Monteplata? Perdón, de Monteplata. Yo soy de Puerto Plata. Monteplata. La gobernadora de Monteplata. ¿Es de Puerto Plata? No, de Monteplata, hermano. Monteplata. No me vuelva loco. Monteplata. Soy yo que tengo la duda. No, no, la de Monteplata. La de Monteplata tomó un préstamo, ¿verdad? A 84 meses para producto, un producto de ciclo corto. El Banco Agrícola tiene rubros donde te presta para productos de ciclo corto y ciclo largo. El de ella fue un préstamo que no se debió hacer porque era producto de ciclo corto. 84 meses, ¿verdad? Pero aún así, teniendo 15 cuotas vencidas, le dan otro préstamo de 8 millones de pesos. O sea, la premian por ser morosa. Pero no es solamente que la premia por ser morosa, porque si un banco decide usted prestarle cuarto, bueno, el banco comete su responsabilidad con lo que está haciendo con los rantes, pero bueno, es un banco privado. No es todo el país, no. Pero con todos los cuartos de nosotros, ella recibe 15 cuotas vencidas, 8 millones de pesos. Le prestan, premiando sus incumplimientos. Entonces, además de que el préstamo, el origen del préstamo no se debe dar. Pero lo más escandaloso va hacia Arenoso. Porque en Arenoso hay un, está preso, creo que en Colombia, un alegado traficante de sustancias ilícitas que le llaman el fantasma. No es el fantasma aquel, no es el fantasma empresario de televisión, no, no. Este es un fantasma dominicano. No es el fantasma que es dueño de Antena 7, no, no, no es ese. Este señor, este fantasma, está acusado de haberle captado, o se le endilga la propiedad, de el cargamento más grande que se ha encontrado en la República Dominicana, que son 3.000 kilos del polvo aquel. 3.000 kilos de ese polvo blanco. Se dice también que este señor tiene lugar tenientes en Ecuador, que tienen plantaciones, entre otras cosas, de limón, ¿no? Y de otras siembras, porque también es productor agrícola. Pero, ¿qué ocurre? A este señor se le han prestado, en el Banco Agrícola, hasta 500 millones de pesos. Y esos 500 millones de pesos, ya ustedes saben, si este hombre se dedica a este tipo de actividades ilícitas, le depositan los cuartos, y él en uno cuántos meses lo paga en efectivo, liquida el préstamo, de forma que su dinero está siendo lavado. Pero no solamente lavado en el sistema, como se hace, ¿no? Que construye una, haga una construcción, pon un dealer y una vaina, y ya, no, no, lo está lavando con la anuencia de una institución del Estado, con la participación. De hecho, José Martínez Brito, cuando va el señor subadministrador del Banco Agrícola a darle una réplica por la denuncia que él hacía, creo que Juan Rosario se llama, él inclusive le dijo, mire, a mí me han dicho que usted ha matado mucho chivo en la finca del señor fantasma. O sea, dándole una condición de amistad, de relación cercana, que tiene el señor subadministrador del Banco Agrícola, alegadamente, con este señor llamado el fantasma. Pero también hay un tema de una finca que, al quedar mal, uno de los beneficiarios con el préstamo, con estos préstamos, este festival irresponsable de préstamos, le da acomodación en pago, porque no paga ninguna cuota, una finca que cuesta, que está valorada en 50 millones de pesos. Pero realmente, el hombre debe, el productor debe, 300 millones de pesos. Y se la recibieron, señores. O sea, lo que cuesta 50, y debiendo 300, se lo aceptan. Pero no solamente eso. A la persona, o sea, el Banco Agrícola toma esta finca y la da, digamos, puede determinar administradores secuestrarios y también ponerlo en venta. Bueno, para hacer este tipo de transacciones, pues se lo da a una persona que encima de eso no paga y es empleado de la persona que tiene el lío armado. O sea, de la misma persona que es dueña de la finca. Oigan, oigan en manos de quién es que está la iglesia. En este caso, el Banco Agrícola. No en manos de Lutero, no. Es en manos del mismo diablo, de Mephistófeles. En manos de Belzebú. Ahí es que está. En manos de Luzbel. En manos de eso es que está. Porque a todo esto que estoy hablando, no se escuche el nombre del director del Banco Agrícola, del administrador. El tiempo luto ahí. Entonces, conchule, por lo menos, por lo menos si él no sabe esto que está pasando, ¿qué hace él dirigiendo esa institución? Porque eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué hace usted ahí? Vamos a suponer que usted no tiene ningún tipo de relación con todas estas barbaridades. ¿Qué hace usted ahí? Pero además de eso, también hemos sabido que al Banco Agrícola se le ha notificado la forma escandalosa en que está dando los préstamos por la misma superintendencia de bancos. O sea, que están siendo advertidos. Y el hombre en Radio Nacional admite que sí. Lo admite porque dice, sí, para eso está la superintendencia de bancos. Y qué bueno que no solamente audite el Banco Agrícola, sino todas las instituciones. O sea, usted lo acaba de admitir, hermano. ¿Usted acaba de admitir esa vaina? O sea, todo absolutamente mal en este caso que tiene ya meses desarrollándose. ¿Qué ha encontrado? Como les digo, primero, Priena Almonte, nuestra amiga, destapa el escándalo, del cual se van haciendo eco diversos medios. Generalmente medios que no son los conocidos de siempre. Por estos lares, también medios como Panorama se hacen eco de la información de Priena Almonte. También habla del tema nuestro amigo Tomás Castro, pero también amplía detalles José Martínez Brito. Y esto denota, señores, sencillamente, la crisis de imagen que tiene este gobierno. El PRM debe estar en su peor momento a nivel de credibilidad. Si tuvo poca credibilidad, si mucha gente como yo, que en el año 2020 votó por el PRM porque era como la única salida y no confiábamos mucho, pues ahora sí es verdad que la marca PRM está por el suelo y que está en niveles más bajos respecto de 2016 en el último gobierno de Danilo Medina, 2016-2020. Ustedes recuerdan que progresivamente pasaban los meses cada vez caía en descrédito el PLD por sus malos manejos. Bueno, ahí está el PRM y yo creo que va a caer todavía más. La caída será todavía más meteórica, más fulgurante, porque la gente ya se da cuenta que ustedes, además de ineficientes, además de torpes en el manejo de las comunicaciones, en la comunicación asertiva, además de eso, son igual de corruptos que el PLD, son igualito de corruptos y cuando hay malos manejos, cuando se, por ejemplo, Chubásquez toma estos préstamos que no necesita, coño, porque tiene cuarto hace muchísimo tiempo, ¿de? Lo premian consul en Nueva York. No es que solamente, no es que solamente no investigan esos préstamos, no es que solamente, no es que no le llaman la atención y no es que solamente que Luis Abinader dice, bueno, no destituido, no lo nombro más a Chubásquez, no, 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 consul en Nueva York. y no es que aquí estamos hablando de que, no, que el subadministrador es que está, es que va, a esto no es radio, aclarar, ¿y por qué no va el administrador Fernando Durán? porque es el nombre de él no está sonando, todo el mundo, Fernando Durán, usted, o sea, ¿qué usted tiene que decir al respecto? Es usted que tiene que aclarar todas estas vainas que están pasando, ¿cómo va a ser? ¿Cómo usted puede justificar que todo un maldito partido, compañerito de un partido, bueno, no son todos, son los privilegiados y aliados, tomen préstamos y estén entonces sofocando, sofocando las finanzas y las plantaciones de los productores que verdaderamente necesitan esos recursos. Igual pasó en el FEDA, el fondo ese, también de producción, agrícola, agropecuaria, qué sé yo qué, que dirige nada más y nada menos que un ex camarada, este que estaba en la fuerza de la revolución, el jovencito, ¿cómo se llama? Dios mío, que estaba en Conaleche, los productores de leche, Dios mío, ahora se me oído el nombre de él, que es, yo lo voy a buscar, que, Emilio Galván, Emilio Galván, también hay un escándalo ahí con el FEDA, de la misma naturaleza, la misma naturaleza que el banco agrícola, una barbaridad, una barbaridad, no me vengan a mí con que ustedes son peores, ustedes son peores porque resuelven menos, el primo de Victoria Ayer, que era su rival en el PLD, era senador también, que compitieron, que, como decía una vez Antonio Marte respecto de Juan Ubiere, que no se podían comer ni un pan junto, bueno, tal vez no podían comer ni medio pan junto, ahora, también se ha etapado como productor y también recibe préstamos al banco agrícola, cuando tú evalúas la mayoría de esas provincias del Cibao Central, que es la región más productiva de nuestra nación, la misma Monteplata tiene también suelo bendito, óyeme, los préstamos están a mansalva por parte del banco agrícola, es una locura, men. Sí, Monteplata está llena de fincas vacacionales, de fincas de fines de semana, de todo esto. De siembra, de siembra de, ¿cómo se llama? De la costa esta de Palma, para el aceite, el aceite de Palma, ese tipo de cosas, cacao, me parece también. Entonces, siendo Monteplata una de las provincias con un suelo bendito, como tú dices, paradójicamente también es una de las provincias más pobres del país. Yo creo que, bueno, sí, es una de las más pobres del país. Pero, esta práctica, que hay que decirlo, señores, pues esta práctica no es nueva, no es una práctica que se la inventaron los PRMistas, claro que no, esto es una tradición de, de tú, y siempre, bueno, mayormente siempre se da esta avalancha de solicitud de préstamo en el banco agrícola a finales de los periodos de los gobiernos. Estos funcionarios, que ven como una forma de jubilación por si su partido pierde las elecciones, empiezan a pedir préstamos en el banco agrícola y a declararse como productores de la tierra y lo que hacen es, compra un terrenito ahí, un terrenito para, y su misión final es tener su propia finca vacacional, entonces, compras un terrenito, van con papel al banco agrícola, dicen, mira, yo tengo esta tierra aquí que la voy a sembrar de café, lo que sea, ¿no? Toman su préstamo bajo tráfico de influencia porque son funcionarios y eso del terrenito sembrado de café, ellos le ponen un par de maticas ahí, hacen una foto, son un maldito bulto del diablo, pero su misión es hacer su finca y empiezan a hacer su finca ahí y ya y salen con su finca que se la pagamos nosotros, que se la pagamos nosotros, eso, eso es una una costumbre ya aquí y la verdad es que el sencillo el sencillo hecho de de que sea un funcionario uno de los beneficiarios de estos préstamos ya aquí hay un conflicto de intereses que debe rayar en lo ilegal o sea y más cargos siendo ministro por ejemplo como un ministro va a tomar un préstamo a un banco agrícola o sea yo no sé si no es que no hay una ley que prohíbe eso que debería haberla que cuando ven a ver la hay y las discusiones se han vuelto se han hecho en torno de que bueno los préstamos a un solo funcionario y que este funcionario entonces manda gente en el caso de Victoria Yep y también en el caso de Chubasque porque se evidenció de que él tomó un préstamo pero también muchísimas personas alrededor incluyendo su hijo incluyendo familiares también tomaron préstamos y en el caso de Victoria Yep fue peor porque entonces los préstamos que tomaron las personas allegadas a él fueron a parar a su cuenta o sea ya demasiado evidente entonces la discusión se está tomando sobre eso pero debería tomarse en cuenta de que es que un funcionario público no debería y más de esa categoría ¿no? de directores para allá no deberían tener ese beneficio del banco agrícola es que no deberían pero aquí imagínate este país donde tenemos por ejemplo ministros en un puesto por ejemplo agricultura un ministro de agricultura que es un reconocido comerciante y un reconocido agrícola y lo ponen ahí en ese puesto imagínate tú el conflicto de intereses que existe allí y eso todo el mundo lo ve normal claro lo ve normal entonces cuando esa es la moneda corriente de este gobierno poner a gente con intereses encontrados al frente de las carteras claro entonces en el caso de Chubasque por ejemplo cuando los periodistas están discutiendo esto con el administrador dicen bueno en el caso de Chubasque dicen los mismos periodistas en el caso de Chubasque él lo aclaró sí porque su cultivo es de poco tiempo y el proceso más largo el ciclo el ciclo el ciclo el ciclo es más largo es más largo de cojo se justifica se justifica la razón del préstamo pero pero es que ¿a quién tú le prestas? exacto eso es eso es éticamente eso es indebido bien pero entonces ahora en la discusión se está como tratando de sacar a Chubasque porque sí porque su préstamo fue justificado porque está semando coco y el coco dura muchísimo tiempo y se justifica que el préstamo sea muchísimo tiempo es que fue el ministro del interior de policía que fue a decirle al administrador del banco agrícola dame uno cuarto dame uno cuarto ahí dame uno cuarto soy ministro tú eres un director entonces y eso suelta dame mi cuarto bien ahora ¿por qué se destapa todo esto? todo este escándalo y lo destapan porque bueno se filtran informaciones y todo eso recordemos que el administrador del banco agrícola como tú bien dices que no no ha no ha salido a la luz y está mandando su administrador a dar declaraciones es Fernando Durán Fernando Durán que es un hombre de Hipólito Mejía de los Mejías entonces vemos como el presidente Luis Abinader en vez de cuando ganó ahora las elecciones en vez de sentarse con Hipólito Mejía y decirle mira Hipólito ya te tengo que quitar toda esta gente esta gente porque ya yo yo gané por mí mismo ahora y ya no te necesito y no te necesito ¿ven? no en vez no lo que hacen lo que están haciendo es filtrar este tipo de informaciones ¿verdad? las relaciones se terminan responsablemente para tratar para justificar de que bueno a Fernando Durán mira el escándalo se ha metido tengo que quitarlo y meter y ir metiendo gente de él eso es lo que está lo que está haciendo el presidente Luis Abinader si claro porque no tiene el valor de decirle Hipólito señor no necesito mire ya ya este señor ya duró sus cuatro años ahí yo gané yo necesito meter mi gente necesito por ejemplo meter a la gente de Sorrilla el pobre que me me puso a jurar esas son las presiones que se mueven Sorrilla ya gritó Sorrilla se está quejando se está quejando ya y con razón con razón vamos porque y ahí está la prueba el presidente juró y levantó la mano y juró y no ha cumplido con su promesa a Sorrilla entonces también el caso por ejemplo del intramismo todo como esto sencillamente porque el señor Abinader ha decidido usar esta estrategia ¿no? de filtrar esta información para tener la justificación ya y decirle Hipólito mira es que no es que el escándalo es demasiado hay que quitarlo y eso es lo que está pasando señores recuerden que Hipólito Meján no quería ni siquiera que Abinader le quitara a Dian Morfa no quería pero vean acá papá el supuesto de defensa en sus manos que está ese poder ese poder él lo tenía ahí sí Luis fue inteligente ya está bueno usted di cuatro años ahí yo apoyo la decisión de Luis o sea quítate de ahí ya pero vean acá claro y la prueba la mayor prueba de esto es que esto vuelve este escándalo vuelve a surgir y con mucha más fuerza y con mucha más información que nos han llegado de todos lados luego de la exactamente luego de las declaraciones de Victoria Yepp en el sentido de los 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 dirigentes y los funcionarios del PRM de algunos se han vuelto loco y y empieza a decir situaciones que señalan todo a funcionarios que responden a Luis Abinader que están ahora en la palestra pública ¿tú crees que hay una operación de contra de contra ofensiva desde el sector de de Abinader por esas declaraciones de Victoria Yepp claro es una suerte de retaliación claro que sí claro que sí por supuesto totalmente creo que sí claro es que esta gente esta gente vive en 24-7 conspirando entre ellos por el por el conflicto de interés que tiene entre ellos pero yo estoy contento yo estoy contento porque así se ve así se ven ¿no? bueno vemos las caras sí pero es bueno decirlo todo es bueno que tú digas eso que tú entiendes que es así que es una que bueno es una contra ofensiva de Luis Abinader ah preso 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 de los funcionarios ah que no son de Hipólito ok mira fuá ok está bien no puedo entender ahora cuando tú chantajeas a alguien muchas veces tú no chantajeas tú no chantajeas con mentiras chantajeas con algo que tienes claro que tú todo esto es ahí ahí por supuesto tú me estás chantajeando pues mira tú crees que es eso pero es que es eso el problema es que el resultado al final ni siquiera nos va a convenir a nosotros porque todo es para que para que quede igual porque van a quitar a Fernando Durán va a poner a uno de sus hombres para seguir controlando más parte del presupuesto nacional para hacer exactamente lo mismo o sea nosotros no ganamos absolutamente nada con esto tú no crees no nos ganamos nada no crees que la gente coño se pueda indignar y decir ya ya está bueno coño ustedes son todos iguales vamos para afuera el PRM papá pero este tipo pero duraron cuatro años en eso y este tipo ganó las elecciones el dominicano está dormido y peor entonces el asunto es que se están concentrados todos están concentrados en este tipo de conspiraciones entre ellos este juego de trono carabelita entre ellos ¿no? y que al final para que todo siga igual y que nosotros sencillamente tengamos autoridades que más concentrados en gobernar están concentrados en sus luchas internas y el país a su suerte ¿no? que eso es lo que más me preocupa el presidente de los binader seguramente está dedicando muchísimo tiempo a este tipo de conflictos que tienen entre ellos y por ahí está ahí está el caso por ejemplo David Collado que también está por hacer un lío cuando David Collado hace ese video diciendo estos contratistas no cumplieron con el Estado yo lo estoy ahora demandando como dice el contrato cuando todos sabemos todas las obras que el presidente de la República no le han encontrado porque no le han entregado porque los contratistas no cumplen pero David Collado dice yo puedo hacer esto porque yo no cojo comisiones ¿cuál es el mensaje que está dando David Collado? yo no cojo comisiones y por eso puedo delatar a estos contratistas que no han cumplido al presidente de la República con todos los contratistas que tienen que no le han cumplido por ejemplo la ciudad sanitaria esta el brillante Carlos Bonilla claro no pueden hacerlo ellos porque cogen comisiones el infalible Carlos Bonilla ellos cogen comisiones ese es el mensaje que está dando David Collado entonces ese otro frente que se le abre ahí al presidente de los binader es decir que en estos cuatro años de gobierno si es que termina el presidente de los binader que yo cada día que pasa me convenzo de que se le va a ser bastante difícil terminar el periodo estos cuatro años he dedicado sencillamente a la lucha entre ellos gobernar no se sabe quién está gobernando aquí esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta y compartir no se sabe yo voy a leer no se sabe hay